Ya, 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 DJ Flow, Geme la muerte, el 13, ya, 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 ja, yeah, naga, what you want, motherfucker? I'm a real G, you a dick dick sucker, I'm a real G, so suck my paleta, aliecta, no pueden conmigo puñetas ando con mi flow demasiado en las penas pueden conmigo ser un feca o cae ando con mi flow le meto muy cabrón hijo de puto en tu microphone ando sumando ando tirando sigo con mi flow mas que contesto ando con mi flow y sin detesto ando con mi flow sin protesto y yo le meto cabrón y necesito el teque del reggaeton mucho mas cabrón cuando solo yo cuando lo altero hasta el microphone y yo ando matando a todos los veteranos por verme como el mas malo y yo ando matando con flow demasiado alto que me espalda todo el día estoy como cia como policia montao en mi que montao en mi que en mi auto tengo tanto flow que yo pauto no pueden conmigo bastardos ando con mi flow pinos patos los mato bellaqueando y yo ando con mi flow cambiando todo no la gata le meto demasiado cabrón demasiado rico demasiado bellaco entonces yo mera mera pero espera no pueden conmigo pera pera ando con mi flow donde quieran rompiendo toda la lidera yo voy grande lanzando bella que ando ando con mi flow y ando matando con mi flow funcionando con mi estilo no pueden conmigo no en mi isla mas cabrón jemex you say you know ando con mi double like diamond extremo multi diamond no pueden conmigo ni yo ando yo sin mano demasiado cabrón y yo tu no you strong penetrando a toda la gatita y un yo ando con mi flow pero son si le tiré a tu gata pero no sabía que tenia una falada ando con mi flow ando matando demasiado de cabrón ando con mi estilo y el jefe del dembow ando con mi flow en el reggaeton y